El Club América tiene pensado hace un fichaje bomba de un jugador que se encuentra en el Mundial de Qatar 2022. Amigo, me alegro mucho de que estés aquí. Aquí no te pierdas ninguna novedad de azul crema, solo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones hoy. Vamos a las noticias. La Liga MX se encuentra en parón debido a la Copa del Mundo en Qatar 2022 y aún falta varias semanas para que se reanude, pero la directiva del América ya se encuentra trabajando de cara al clausura 2023. La Copa del Mundo siempre ha servido como una gran vitrina para muchos jugadores, pues una buena actuación en Mundial de Fútbol te puede valer para que un gran equipo se fije en tú y decida ficharte, es por eso que siempre salen grandes jugadores cada cuatro años. América tiene en la mira a un centro delantero que se encuentra en Qatar y el plan de la directiva es poder hacer una oferta formal por él una vez acabe su participación en el Mundial para poder tenerlo en Coapa a partir del 2023. El crack que quiere fichar América. El jugador que América tiene en la mira para fichar es Raúl Jiménez, quien con los Wolves lego a valer 50 millones de dólares, quien tras su lesión en el cráneo ha caído estrepitosamente su precio y en Wolverhampton ya no lo toman en cuenta como antes, es por eso que América aprovecharía la situación para gestionar la vuelta de Jiménez al nido. Raúl sería una gran oportunidad por su bajo coste y también por ser un buen refuerzo para el conjunto azul crema en 2023. Amigo, me encantaría saber tu opinión. ¿Raúl Jiménez es un buen refuerzo para el Club América, sí o no? Deja tu comentario a continuación. Volveré en breve con más información. Hasta luego.